¿Qué es el caso de la Comisaría Seleccional Séptima? ¿Qué es el caso de la Comisaría Seleccional Séptima? ¿No quiso realizar la denuncia? Para estos casos no necesariamente tiene que realizar la denuncia, es una intervención que se hace de oficio, atento a las características del hecho, pero bueno, más allá de la actuación de oficio del personal policial de anoticiar al Ministerio Público Fiscal, uno necesita del aporte de la víctima para poder saber en qué circunstancias ocurrió ese episodio. Bueno, esta persona por el momento no ha brindado ningún tipo de información e igualmente se está trabajando, ha estado trabajando en Comisaría Séptima en la mañana, División de Investigaciones y por el momento ha sido medio difícil obtener información porque las personas, al menos que han sido identificadas, no aportan datos claros al respecto. ¿Él estaba con alguien al momento en que lo encontraron? Bueno, todas esas circunstancias son las que estamos tratando de reconstruir porque si bien hay un anoticiamiento de que había una persona allí, cuando el personal arriba al lugar no había otras personas, si bien luego se han identificado más, no ha sido posible reunir información que nos sirva para la investigación.